La semana pasada, después de un hecho que sucedió muy doloroso acá en la ciudad, les hablé por teléfono y les dije, necesitamos vehículos, porque no tenemos vehículos. Y hoy, a una semana, 8 o 9 días, el ministro nos trajo esto de regalo, para que la policía siga funcionando mejor y que tenga más autonomía con los vehículos que ha traído. Ya le expliqué adentro al ministro las cosas que le suceden acá, la problemática que existe. No hace falta que lo diga acá en público, ya se lo dije personalmente. A él, al jefe de policía de acá de la región y al jefe de policía de la provincia. Le pido encarecidamente que nos ayude. Le dije que mande droga peligrosa cada 15 o 20 días a recorrer toda la ciudad. Nosotros, permanentemente, pasamos los lugares donde se vende droga. Todo el mundo sabe dónde se vende droga. Entonces le dije que me mande a droga peligrosa, que es más rápido. Lo vamos a acompañar y le vamos a decir, acá venden droga, acá venden droga, acá venden droga y acá venden droga. Para que sea más rápido el trámite. Porque hay denuncias que el inspector de zona hizo hace ya dos meses o tres meses y todavía no tenemos la respuesta. Ustedes saben que yo siempre fui pro-policía, lo ayudamos en todo, compraba muchísimos vehículos en otra época, ahora no los podemos comprar porque no tenemos plata. Y somos pro-policía y ayudamos a la policía. Entonces le pido al ministro que no me deje desbandar la ciudad. Por favor, ministro, se nos va a desbandar la ciudad. Vienen drogaditos empujados de otros lados, vienen tipos a vender empujados de otros lados. Aparte todos sabemos quién vende droga y quién no vende. Todos sabemos. Y a los vecinos que vengan y denuncien. Que vayan al inspector de zona, que vengan acá a hablar conmigo. Junto a la población seguramente que vamos a zafar de este problema. Vamos a encarar muy fuerte el tema, muy fuerte. A todo o nada y vamos a tener que sacar la droga de Villaganado del Agro. Hay un empuje desde Rosario, pero no de la policía, de otros sectores. Que no sé si busca mi cabeza o busca la cabeza de Galvez. Pero yo lo veo así. Y es lo que le manifestea el ministro adentro. Como soy de los que no se quedan quietos. Y que busco, busco, busco las soluciones. Hoy le pido al ministro, delante de todos ustedes y a la policía, que nos den una mano. Necesitamos salir de este despelote que tenemos. ¿Cuántos serán los que roban? ¿Veinte tipos? ¿Treinta tipos? Bueno, matémoslo a todos y listo, también, colega. Pero no podemos seguir en la situación que estamos. Roban a las once de la mañana, a las tres de la tarde, a las cuatro de la tarde. Y otro día sucedió un hecho con una señora muy amiga mía. Con un tramontino la mataron. Y los vecinos reclaman a mí. Tienes razón. Entonces ya le expliqué al ministro cómo es toda la situación. Preciso que me ayude. Y a la gente le pido que me ayude. Vamos en contra de las falopas, vamos en contra de los choros, vamos en contra de todo. Y no tengan miedo a hacer la denuncia. Hagan la denuncia. Vengan a hablar conmigo, vayan a hablar con el inspector de zona. Pero estemos arriba de las cosas. Así que, ministro, gracias por esto que me trajo. Gracias por venir a solidarizarse con nuestro problema. Yo sé que el problema está en todos lados. Pero a nosotros no nos puede pasar esto. Por mi forma de ser, por mi forma de actuar, por un montón de cosas. No están tocando la cola y no me gusta que me toquen la cola. Así que, muy agradecido, Lamberto. Estoy emocionado. Le agradezco la rapidez que me trajo los vehículos. Esto no lo esperaba nadie. Y yo le dije ayer, casualmente en una reunión, digo, mañana viene el ministro y alguna solución nos va a traer. Por lo menos vamos a tener para un poquito. Cuente con mi ayuda, cuente con su ayuda.